Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os vamos a preparar la kitsch más famosa del mundo, la kitsch Lorraine. Una combinación riquísima de queso, bacon y cebolla. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Hola Juanan. Hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Una lámina de pasta brisa o quebrada. 150 gramos de bacon cortado a tiritas. Un par de cebollas que tenemos ya picadas. Unos 80 gramos de queso rallado, 300 ml de nata o crema, 3 huevos y una cucharada sopera de queso crema. Comenzaremos la receta dorando el bacon a fuego suave en una sartén. Una vez que os voy con esto ya dorado, lo apartaremos del fuego. En esta misma sartén añadiremos un poquito de aceite. Y sefriiremos la cebolla con un poquito de sal. Y una vez como veis tenemos ya la azubilla dorada, podemos cocinar con la receta. El siguiente paso será ya mezclado todo para el relleno. Mezclaremos la nata, los huevos, añadiremos también el queso crema, el queso rallado, y por último añadiremos el bacon y la cebolla. Sazonaremos con sal y pimienta. Y mezclaremos bien. Y ahora ya vamos a montar la quiche. Tenemos ya un molde preparado como veis, en este caso es de cerámica, pero también podéis utilizar uno de metal, le pondremos un poquito de aceite y lo untaremos bien con un pincel. Colocaremos con mucho cuidado la lámina de masa encima del molde. Y ahora iremos ajustando los bordes. Quitaremos la masa con ayuda de un cuchillo. Y ahí iremos la mezcla que hemos preparado. Y ya solo nos queda meter al horno a 180 grados durante unos 40 o 45 minutos, hasta que esté dorada por encima. Y así de rica ha quedado nuestra quiche, esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que lo hagáis en casa. Si te ha gustado la receta dale me gusta, si te gusta el canal suscríbete y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de información. Nos vemos en la siguiente receta. Chau. 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 Chau.